La presencia de Yanely Coste, quien es Cote, hermana de la víctima que el policía agredió en el hermano Ostrejo, municipio de Higüey hace varios días, el video anda en las redes, parece que ellos iban y la policía le paró. Según un familiar me dice que se presume que hubo una situación, yo no sé si fue que el policía le pidió dinero, yo sé que pisaron el marido, entonces la mujer le fue encima porque vio que le pisaron el marido, así que Yanely, buen día. Buenos días, mi nombre es Yanely Cotes, yo soy hermana de la joven agredida por el agente, el cual ahora están alegando de que ella sacó ese cuchillo para ultrajar a los agentes. Cuando la situación se presentó, donde ella estaba comprando algo en el colmado y su esposo estaba al frente esperándola, alguien le grita, mira, no es tu acoso, pero le están dando golpes, ella sale del colmado. Pero una pregunta, una prima tuya me dice que se presume que el policía le pedía dinero y que por eso fue que hubo... No, no, él le pidió dinero al joven. ¿Cuánto eran ellos? Ellos eran 12. ¿En qué iban? ¿Iban un motor de esos grandes que parecen de T? Ok, ¿y eso fue por el hermano Ostrejo ahí en San Martín? Sí, en la esquina, casi fue que la delía a vos que te apoyó Martín. Antes de llegar al triángulo, ¿eh? Sí, señor. Ok, entonces le pidieron dinero y... Él le pide dinero y le dice que le dé 200 pesos ahí, marín, que ellos que le dicen no... Pero la policía no está para pedirle dinero a nadie. No, no deben. Incluso, atención, Eduardo Alberto Ten impidió los retenes de Guagua, vehículos, y los policías hacen eso. Y él le dice, no me pida dinero, pídeme mi papel y mi cédula porque yo... ¿Ellos no le pidieron papel en ningún momento? No, él le dice, pídeme mi cédula y mi papel, que yo ando legal, yo no vendo droga, no he robado, eran las 1 de la tarde a esa hora. Y ellos ahí le dicen, ah, ¿entonces tú, qué, yo qué? Y le ponen una esposa. Le pusieron el esposo y vemos que el joven se ve que lo pisan, le pisan... Y ellos lo someten... ¿A dónde lo pisaron? En la cabeza, en el cuerpo. Claro. Entonces, la mujer que le dieron los golpes, dice la población, alguna gente que le faltó a la policía. No, no le faltó. Señores, somos humanos. Me da pena... Ella se llenó de impotencia y entonces defendió al marido. Estén hablando sin saber. Señores, vean el primer video... Pero dicen que ella sacó un cuchillo. ...de mi hermana, el policía le agrede a Macanazo, que eso es de hierro. Cuando ella ve que ya le ha dado tanto golpe y todo, va a la pastola, de donde apiaron al muchacho, lo sometieron y todo, y busca ese cuchillito y ustedes escuchen... El policía que no tenía el joven pisado, tenía una pistola, sobao. O sea... No, y él soba su pistola para matarla. En una mano tenía su pistola sobada y en la otra mano... Hale un llamado al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Tempo, que han matado mujeres, han matado hombres, y esto fue una golpiza. Señores, y hoy le pasó a mi hermana, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Están acabando con la ciudadanía. Yo le hago un llamado... ¿Tú crees que la policía le está haciendo daño al presidente de la República? Le está haciendo daño al presidente, le está haciendo daño a Cholitín, que no debe de permitir que en su estancia aquí, en Higüey, en la alcaldía, pasen esos casos, porque él ha dado una orden de que esos policías sean sometidos. Y nadie ha hecho nada. ¿Qué dice la justicia? ¿La muchacha está presa? Está presa, está golpeada. ¿Y el policía está preso? No, el policía pasó... ¿Por ahí cómo es? El policía le cayó a Macanazo y ella está presa. ¿Y por qué ella está presa? ¿Por qué le sacó un cuchillo? Porque le sacó un cuchillo. ¿Y le faltó decir que hay respeto a la policía? Pero, señores, luego de todo eso Macanazo, yo quiero saber la actitud de muchas personas que están comentando hoy negativamente. ¿Qué habían hecho ellos? ¿Qué hubiese un hijo a ellos mismos, un hermano, su papá, su mamá? Que lo estén agrediendo de su hijo. Y además él tiene hermana, tiene madre, ¿verdad? ¿Tienen hijos, hermanas, madres? ¿Qué le dice la justicia en la parte final? De esa forma, aún ella había cometido algo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que hagan justicia? ¿Qué dice la justicia? La justicia dice que la van a someter, ellos están pidiendo prisión para ella. ¿Y el policía ha suelto? El policía ha suelto. ¿Y qué tú pides? ¿Que el policía sea sometido o destituido? No pasa. Se ha sometido. Que sea destituido, porque no podemos dejar que un animal así ande por la calle, porque puede agredir a cualquier persona. ¿Cuál es tu nombre? Janel y Córdoba. Muchas gracias. Gracias, muy bien.